Los pescadores del municipio de Acandil rescatan a tortugas canas que estaba enredadas en redes de pesca y la llevan a la orilla de la playa para salvar su vida. ...y liberar del trasmayo. Estuve ahí tratando de desenredarla de las redes, o cómo echar las redes esas, para traerlas hacia la orilla para poder irla. No, yo siempre lo hacía hasta ahora. Están allá en el palo de los pescadores para que descanse. ¿Están los palos en la orilla? No, porque pensé que los pescadores estaban cansados ahí, que los pescadores estaban cansados. Aquí, estamos en el palo de los pescadores que está pegando un paro de pescadores que están cerrando a la orilla. Estamos acá con un buen límite. Buen video por aquí. Buen video. Buen video. Buen video. Buen video.